Yo, 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 yo... ¡Betty! ¡Oh, no! ¡Betty perdió temperamento! Rápido, ayuda a Marcy y a Dulce Princesa a arreglar la corona del rey helado. ¡Guau! ¡Listos, aputen! ¡Ay, bonbon! ¡Es trabajo! ¿Pero qué? ¡Simon! ¡Guau! La corona está súper loca. ¡Ajá! ¡Batterín! ¡Betty pronto! Puedes ingresar a cartoonnetwork.com.ar y jugar a Betty enojada. Los juegos sí me gustan. ¡Betty pronto!